Hola, soy Carlos de Rico y en este vídeo te voy a mostrar la integración de DocuWare con otros sistemas. Para finalizar de la mejor manera posible tu proceso, integramos DocuWare con tu software habitual, sin alterar su funcionamiento ni tu operativa diaria. Puede ser un CRM, un ERP, bases de datos y demás entornos IT. Nuestra solución de integración alojada en la nube, Rico Integration Platform, te permite integrar DocuWare de manera personalizada, reduciendo así los costes de mantenimiento. Se integra perfectamente con muchísimos softwares del mercado, Sage, SAP, Salesforce, Oracle, Hainfor, pero también con los menos conocidos. Por eso hoy vamos a utilizar Dolibar. Lo vemos. En nuestro Workflow Manager hemos indicado que el último paso del flujo de trabajo sea que la aprobación del manager haga que se envíe a nuestro ERP, Dolibar. Entonces, una vez clicamos Confirmar, veremos el sello de aprobación estampado y ya podremos ver automáticamente el documento en nuestro ERP. ¡Así de fácil! Ahora tu negocio posee flujos de trabajo ágiles y digitales para convertir tu organización en una verdadera empresa digital. Rico 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 Gracias.